Pues en una información que a poca gente le importa, pero yo la voy a decir, pues dice aquí que Jennifer López quiere casarse con Ben Affleck lo más rápido posible, pero el actor no pone fecha, dice una de las parejas, dice aquí una de las parejas más sonadas durante los últimos años conformada por Jennifer López y Ben Affleck, quienes luego de haber estado comprometido por primera vez a principio del año 2000, de la década de los 2000, acabaron su relación solo para volver a juntarse al mejor estilo de un cuento de hadas y sorprender a sus millones de fans en todo el mundo. Dice aquí una fuente cercana a la pareja habló al medio US Weekly y reveló que se vive la situación del matrimonio donde adentro Jennifer te dirá que no tiene prisa por casarse, pero sus amigos piensan lo contrario, la verdad es que si quisiera apresarlo para este verano, si puede apresarlo para el verano, pues Jennifer se casaría en el verano. Por otro lado, la fuente añadió que J-Lo quiere quitarse las formalidades del camino para que puedan comenzar su viaje como marido y mujer más temprano que tarde. Por otro lado, otra fuente contó a Closer que parece que Ben está feliz de esperar hasta el próximo año para casarse. Él y su equipo le han dicho a la gente que va a ser un compromiso bastante largo y que están felices de hacer lo suyo sin estrés. Pero por lo visto, esto no sería lo que J-Lo quiere. Esperemos que esto no genere problemas en la pareja. Ya tú sabes, una mujer desesperada por casarse. No, bueno. Otra más. ¿Qué te digo, baby? Pues ya, sí, ya. Lo que pasa es que yo, ese noviazgo de años que no se concretó en aquel tiempo. Claro. Ya ella dice, pues mira, es ahora. Ahora o nunca. Claro. ¿Por qué tenemos que durar cinco años? Porque ella ya se comprometió. Sí. Ella tiene el anillo. Tiene razón. Cuéntame, Somaly. Bueno, señores, en otras noticias, el productor musical puertorriqueño Rafi Pina se encuentra hospitalizado en el centro de detención metropolitano. ¿Qué? En la cárcel federal en Puerto Rico. ¿Se puso malo? Luego de que le subiera el azúcar. ¿Cómo y por qué? ¿Será porque lo metieron preso? Yo. Tú es el que cae preso. Su abogado dijo eso. Le está, está ahí, pero lo tuvieron que internar porque le subió el azúcar. O sea, que a mí me sorprende cuando tuve político y figura de que están en pilas saludables en Miami, bebiendo en un jet, qué sé yo cuánto, bla, 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 bla. Y cuando caen preso, ah, que si tú es malo, la preciosa. Eh, bueno, tú sabes que el cambio. No, es el cambio. No, es el cambio. No, son trucos legales. Ah, bueno. Entonces era aquí. Bueno, señores, hablando de políticos, se fue la luz en medio de entrevistas al ministro de Energía y Minas, señores. ¿Qué? Miren esa ironía. Estaban hablando del problema energético y de repente. ¿Se fue la luz? Se fue y se quedan con curos en plena entrevista. Ay. Yo, yo, yo asumo aquí, tú sabes, yo estoy asumiendo que se lo hicieron de maldad porque cómo se va a ir la luz de que en un programa de que así, pa, y se va a quedar oscuro. No hay una planta ahí en ese sitio. Eso fue a propósito. ¿Eso fue en un programa? Sí, sí. Ah, no, eso fue de maldad. Dique, pa, pa. Dique, guau, se fue la luz y se quedó apagado el pobre. Dique, como el moreno, el pobre ministro, no se vio. Dique, hubo un programa de televisión que se va a la luz y no entra a la planta. Ajá, sí, está bien. ¿Hay casos? Bueno. Sí, casos y cosas. Señores, y hablando de ministros, en Nueva York hacen falta inodoros. ¿Qué? Inodoros, así que los turistas están al grito. Pues ellos dicen que luego ya de tener una idea más terrenal, ellos dicen, ok, estamos sorprendidos por los rascacielos e identificando las zonas donde han hecho películas favoritas, ellos dicen que hacen filas extendidas para poder encontrar un retrete. La escasez de retrete es un problema que afecta también a los neoyorquinos y se agrava en los distintos distritos más allá del centro de Manhattan, donde también las filas son muy largas y los turistas ya ustedes saben. Así que aquí hay problemas mayores, pero allá están como peones. Bueno, ya no encontré un inodoro. Por un inodoro. Dicen que también en los metros, en el tren, tampoco se encuentran inodoros, así que tendremos que andar con una vacinilla. No, 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 o hacer como en los campos, o sea, se hace un hoyo en Central Park. Ok. Y hacen un, ¿cómo es que le llama ayer el que te pregunte el nombre? Litrina. Una letrina. Una letrina. Una letrina en Central Park, varios hoyos y la gente se aplata normal. Porque ajá, es a defecar, no es nada malo. Nada malo. Dice aquí, por último que tengo, que Calvin Klein revoluciona las redes con campaña de modelo transgénero embarazado. Dice aquí que Calvin Klein ha causado revuelo con su nueva campaña por el Día de las Madres, y no es por menos, pues, en ella incluyeron a Robert Bate, un hombre transgénero embarazado, es decir, una mujer que transicionó a hombre a través de hormonas y sigue teniendo su útero y su vagina. Normal. Y dice aquí, quienes fotografiaron junto a su pareja usando ropa interior característica de la marca. Tal y como destacan la cuenta de Instagram de la firma, la campaña busca celebrar los nuevos modelos de la familia. Hoy, en apoyo de mujeres y madres alrededor del mundo estamos destacando las realidades de nuestra familia. Dice el post. Robert Bate es un empresario de Brasil, conocido por su participación en el reality de Netflix de cita en cita Brasil. En la fotografía se la puede ver posar junto a su pareja, la influencer Erika Fernández, en sus últimos días de gestación. Según explicó el propio Bate, en el reality a pesar de su condición de hombre trans, todavía conserva su aparato reproductor femenino, por lo que le fue posible quedar embarazada. Obviamente por eso está embarazada, porque es una mujer biológica. Por personas así, es que ahora nos llaman persona menstruante. No, y lo más bacano es que obviamente quedó embarazado de su pareja mujer. Embarazada. No, no, que parece que fue su mujer que lo penetró por su vagina de él y lo embarazó, pero al parecer digo yo sería un donante de esperma. ¿Verdad? No, porque su pareja... Es tan complejo y tan confuso que ni ellos mismos se entienden. Porque su pareja es un... Es una mujer. Trans. ¿Es trans? Eso fue lo que yo había entendido. No, es una mujer. Erika Algo, a menos que sea un trans que transicionó de hombre a mujer y mantuvo el pene. Y ella transicionó a hombre y mantuvo la vagina, entonces tenemos un hombre penetrando, una mujer penetrando a un hombre. Exactamente. Eso es lo que pasa. Claro, claro, claro. O sea, la mujer es el hombre y el hombre es la mujer. Ya me dio hambre, es tanta confusión. Yo también tengo un hambre del día. Dios mío, nada. Recuerda que estamos en vivo a través de YouTube para que puedas dejarnos tus comentarios. Vamos aquí a una pausa musical y regresamos con más en Cultura Radio por Ritmo 96.5. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!